Soy tu ángel, quiero el cielo entregarte Con letras sobre un papel, como lo hacía yo Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poder liberar Y esos labios ardientes al besar Con locura se llenó en encontrar Como el río cuando bajó a su mar Y no espera ya en el fondo su lugar Sé que arriba del cielo brillará No ves blancas que más tarde llorarán Oh my God, él es Felipe Juan Que me pone la piel de gallina con esa vocerrona, Dios mío Es que eres de verdad Claro que sí, afortunadamente y gracias a Dios, soy de verdad En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocías o no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra receta espere bajo la lluvia Oye, Felipe Juan El que es bello es bello Platícanos, Felipe Juan Te conocí hace poco en un evento De Papi Chulo, por supuesto En un evento peruano Que cantaste Mi productora Magaly Vargas Se quedó así de boca abierta Yo también me quedé de boca abierta Porque tienes muchísimo talento Háblanos de ti, por favor Bueno, precisamente sí Y nos conocimos con la productora Magaly Muy querida ella En la noche peruana En la gala de la noche peruana Donde tuve la oportunidad De abrir mi carrera musical Acá en Canadá Gracias a Papi Chulo Producciones A Eddie, a la señora Erika, Ricky A todo su elenco De producción como tal Relativamente llevo más de Bueno, relativamente no Llevo toda mi vida 26 años en la música Mi papá es trompetista Músico reconocido en Colombia Yo soy percusionista inicialmente Pero descubrí el canto Más o menos a los 18, 19 años Bailando 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 Hicimos el amor No dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos subió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Gracias a mi hermana Que ella también es cantante Precisamente ella es mi maestra de canto Y llevo ya unos 8, casi 9 años A esto del canto Gracias a Dios Oye, platícanos ¿Qué se siente tener ese vocerrón Ese talento? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Por tu corazón? Bueno, precisamente Siempre hay que cantar con el alma El talento Si tú tienes talento Pero si no lo estudias No lo desarrollas El talento se va a quedar ahí Pero no hay nada como tener un talento Desarrollarlo Y también cantar con el alma Yo pienso que esto es Lo más importante Ya sea Salsa Reggaetón Pop El género que sea Pero si tú no lo haces con el alma Y no lo haces con vocación No vas a llegar a ningún público Tengo una pregunta Te escuchamos en una versión salsa Es que tú tocas algunos otros géneros Y aparte tienes algún tipo de canción Que sea de tu autoría Bueno, una canción de mi autoría Claro que sí La tenemos en dúo Junto con mi hermana Tenemos un dúo de música Pop, rock, colombiano De balada pop también Se llama Tú y yo No sé dónde y cuándo fue Llegaste a mi vida así Como una estrella fugaz Como en un barco de papel Hiciera el mundo recordar Mi vida sería una tormenta Si no estás conmigo en cada amanecer Mírame, yo soy tu ángel Quiero al cielo entregarte Con letras sobre un papel Como lo hacían Shakespeare y García Márquez Eres mi galaxia entera Conmigo me... Oh my God, pero qué romántico A ver, ¿quién fue esa musa Que los inspiró? ¿Cómo te inspiras? Platica Bueno, realmente es muy diferente A mí me sucede que estoy durmiendo Y pum, se me interrumpe el sueño En la madrugada O muy tarde en la noche Y tengo que levantarme a escribir Lo que se me vino a la cabeza A la mente Si no lo hago al otro día Pum, ya no existe nada Pero más que una musa como tal Son los momentos y las vivencias Que uno va teniendo a lo largo Que va andando por el trasegar de la vida Excelente Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista Platicándonos por favor Tus redes sociales Y qué viene para Felipe Juan Bueno, realmente se vienen Muchos nuevos proyectos Claro que sí Con la compañía de Papichuelo Producciones De Eddie De la señora Erika De Ricky De todos aquellos Que han apoyado este proyecto Este producto Desde el inicio Mis redes sociales Son Felipe Juan Curán Tanto en Instagram En Facebook Y Whatsapp Todos los contactos Con el señor Eddie Que es mi representante Oye, se me estaba olvidando ¿Hay algo, una sorpresa Que nos traes entre manos? ¿Alguna cancioncita? ¿Algo así como por debajo De la manga Que nos quieras compartir? Bueno, por debajo de la manga Tenemos muchos trucos Bajo la manga Pero en esto estamos Apenas empezando a trabajar Pero claro que sí Por lo pronto Estamos invitándolos Este 21 de octubre Viernes A la sala Renaissance Que vamos a estar allí Gozando con lo mejor de la música Junto con grandes artistas Como lo es Josimar Ysouyambou Que es el artista invitado El artista internacional Y acá vamos a estar Varios cantantes De primera línea De primer nivel Acompañados por la mejor orquesta De acá de Montreal, Canadá Que se llama Sabor Caribeño Del maestro Pichi Oye, ¿qué día es esto? ¿Dónde pueden conseguir Los boletos, por favor? Bueno, 21 de octubre Viernes En la sala Renaissance Boulevard Henry Burasa 75.50 Hay boletas Desde regular y puerta 50, 70 dólares Hasta box de 20 Mesa puerta 250, 300 dólares Los pueden conseguir En Papichulo Restaurant ¿Ok? Ay, mamá Este sí que hace Una publicidad tremenda Oye, corazón Vámonos a ver Más de tus canciones Que tenemos mucho material Porque tu voz está divina Ay, regálame un cachito Un cachito Nada más antes Para mandar ya A tus videos ¿Te parece un cachito De la canción que quieras? Déjame entrar En tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Como en llegar al cielo Si me das eso Que anhelo Te lo juro No te vas a arrepentir Ay, mamacita santa Vámonos con esas canciones De este tremendazo No te vayas Me dan la llave de tu sol No te vayas